hola cómo les va bueno llegó diciembre vienen las fiestas vienen las actividades familiares actividades de trabajo entre amigos y un montón de cosas que pasa y está bien en celebrar en disfrutar este mes verdad en familia y bueno y todo el asunto el asunto está cuando tanta festividad y tanta actividad y tanto comer por todos lados nos viene a afectar nuestra salud entonces vamos a intentar o vamos a procurar que este diciembre no genere consecuencias para nuestro enero como cuáles bueno crisis de presiones altas en las personas que tienen la presión alterada hiperglicemias en personas diabéticas algunos problemas de ácido úrico elevados por ejemplo enero por tanto consumo de carnes patologías digestivas por indigestiones o algún o también patologías ahí por algunas crisis de ansiedad o algo así por el excesivo consumo de alcohol son algunas de todas las enfermedades o patologías con las cuales en enero la gente empieza a llegar enfermita entonces vamos a intentar evitar eso y cómo bueno primero que todo una de las primeras recomendaciones que voy a brindar es que si nosotros ya venimos haciendo ejercicio y teniendo una alimentación pues saludable hay que mantenerlo durante este mes en caso de que por ejemplo vamos a tener algún exceso o algún gustito algún postre pues vamos a guardarlo solamente para las ocasiones que son netamente importantes o las que son ya como el 24 o el 31 que pues podemos comer algo más el problema está en que si todos los días nos damos gustitos vamos a tener 31 gustitos al mes entonces ahí es donde va a estar nuestro problema mantener extra verdad si por lo menos hoy comemos un poquito en exceso tenemos que realizar unos 30 o 45 más minutos perdón más de ejercicios para poder compensar ese consumo excesivo que hicimos hay que tener muchísimo cuidado con el alcohol de hecho que vamos a hacer un programita también del consumo de alcohol o de las bebidas alcohólicas porque en porque ellos en poquita cantidad nos aportan muchísimas calorías de acuerdo también es importante planificar los menús de las actividades si vamos a hacer actividades en familia pues hacerlo lo más saludables posibles y siempre introducir en él dentro de los menús opciones de baby de frutas y de ensaladas o vegetales cocinar lo necesario no cocinemos en exceso porque si entre más cocinamos más comemos y pues también tener cuidado cuando vamos a picar alimentos porque porque a veces llegamos a una fiesta y hay una mesa llena de alimentos y comemos aquí allá y en todos lados entonces pues tendemos a comer mucho o de manera excesiva cuál es la recomendación en un platito servirnos de lo que hay no una porción de cada cosa de picar y así pues nos comemos el plato y no picar más este es solamente el primer programa y las primeras recomendaciones nos vemos la próxima semana para brindar más recomendaciones de estos días que nos vemos en el próximo vídeo y